La Sombra en el Espejo La tranquila ciudad de Willowbrook escondía un oscuro secreto en su pasado, una historia que sus habitantes preferían olvidar. En el corazón de la ciudad se encontraba la mansión Windsor, una imponente residencia que se alzaba majestuosa, pero estaba envuelta en misterio y desdicha. La historia comenzó cuando Emily, una joven psicóloga en busca de una nueva oportunidad, fue contratada para trabajar en Willowbrook. Al enterarse de la leyenda de la mansión, Windsor decidió investigarla por curiosidad y profesionalismo. Se decía que la mansión estaba maldita, que los habitantes que la habían ocupado a lo largo de los años habían sufrido trágicos destinos. Emily decidió alquilar la mansión Windsor como su nuevo hogar. A pesar de las advertencias de los lugareños, estaba decidida descubrir si las historias sobre la casa eran meras supersticiones o si había algo más profundo en juego. La casa era majestuosa, con habitaciones amplias y elegantes muebles de época. Sin embargo, desde el momento en que Emily entró sintió una presencia inquietante en que observaba de las sombras. Las sombras parecían cobrar vida en la casa y sus sueños se volvieron cada vez más vívidos y perturbadores. Emily también comenzó a notar un espejo antiguo en la habitación principal, que parecía tener un aura de oscuridad. A menudo, cuando se miraba en el espejo, vería una sombra siniestra que la observaba desde detrás de su reflejo. A medida que pasaban los días, Emily comenzó a obsesionarse con la idea de que algo en la casa las echaba. Sus noches se llenaron de pesadillas espantosas en las que la sombra del espejo la perseguía. Su salud mental se deterioró rápidamente y su trabajo comenzó a verse afectado. Emily decidió buscar ayuda de su colega, el Dr. Thomas Harris, un experto en trastornos psicológicos. Cuando le relató sus experiencias, el Dr. Harris sugirió que esto podría ser producto de su propia mente y la tensión acumulada, pero Emily estaba segura de que había algo más en juego. Con el tiempo, Emily comenzó a investigar la historia de la mansión. Descubrió que varias familias habían vivido allí a lo largo de los años y todas habían experimentado tragedias inexplicables. Había muertes prematuras, desapariciones y enfermedades mentales que afectaban a los residentes. Emily se dio cuenta de que el espejo antiguo debía estar relacionado con las desgracias que habían ocurrido en la casa. A pesar de su miedo, decidió investigar más a fondo desesperada por descubrir la verdad detrás de la sombra en el espejo. Emily cada día se sentía más atrapada en un mundo de miedo y obsesión. Su salud mental se deterioraba a medida que continuaba su investigación y la sombra en el espejo la perseguía incluso en sus sueños más oscuros. Decidió buscar ayuda adicional y se puso en contacto con una vidente local, Madame Isabella, quien tenía la fama de desvelar misterios paranormales. La vidente accedió a visitar la mansión y al ver el espejo se estremeció visiblemente. Madame Isabella explicó que la mansión Wisdor había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que el espejo era una antigua reliquia utilizada en rituales oscuros y los antiguos habitantes de la tierra. Según la vidente, la sombra en el espejo era el espíritu vengativo de un chamán indígena cuyos restos habían sido profanados durante la construcción de la mansión. Emily destacaba cada vez más convencida de que la vidente tenía razón y que debía encontrar una manera de liberar al espíritu para poner fin a su tormento. Madame Isabella le habló de un antiguo ritual de purificación que podía realizar, pero advirtió que sería extremadamente peligroso y podría poner en riesgo su cordura. Emily, desesperada por encontrar una solución, aceptó llevar a cabo el ritual. Se reunió con la vidente en una noche llena de luna llena en la habitación principal de la casa, frente al espejo antiguo. El ritual involucraba incienso o cántico y una ofrenda de los espíritus. A medida que el ritual avanzaba, la casa parecía cobrar vida, con susurros y suspiros que llenaban el aire. La sombra en el espejo comenzó a tomar forma y Emily sintió una presión intensa en su mente mientras luchaba por mantener la concentración. De repente, la sombra se materializó en la habitación y Emily se encontró cara a cara con el espíritu del chamán. La figura parecía desgarrada por la ira y la angustia, pero Emily estuvo en calma y continuó. A medida que recitaba las palabras finales del ritual, la figura comenzó a desvanecerse lentamente. La sombra en el espejo retrocedió y finalmente, con un grito angustiado, desapareció por completo. Cuando Emily regresó a la realidad, se dio cuenta de que el espejo estaba ahora vacío, sin rastro de la sombra. Había tenido éxito en liberar al espíritu vengativo y poner fin a la maldición de la mansión Windsor.